El cuento, niños Veamos, el cuento de hoy se llama Los zapatos nuevos de Caillou ¡Gilbert! ¡Ahora! ¿Necesitas ayuda para atarte los zapatos, Caillou? ¡No! Los zapatos me hacen daño Cariño, estás creciendo mucho Estos zapatos se han quedado pequeños Necesitas unos nuevos De momento, ponte tus botas Y ahora mismo nos vamos a la zapatería A Caillou le encantaba chapotear en los charcos de lluvia con sus botas Pero ese día hacía sol y quería correr ¡Hola, Sara! ¡Ah, hola, Caillou! ¿A dónde vas? A comprar unos zapatos ¡Haremos una carrera cuando las tengas! ¡Adiós! ¡Adiós, Sara! Quiero unos zapatos para correr tan deprisa como Sara ¡Vamos, Caillou! A Caillou le gustaba mirar todos los modelos de zapatos y botas Había todo tipo de sandalias Y zapatos de señora E incluso zapatos para trabajar ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Ups! ¡Guau! Estos parecen rápidos ¿Qué color te gusta más, Caillou? Caillou no podía decidir No sabía qué color le gustaba más Bueno, antes de decidirnos por el color Será mejor que miremos la talla Vamos a ver Tú tienes la talla... La talla 7 ¡Mamá, mamá! ¡Tengo la talla 7! ¡Vaya! Te han crecido mucho los pies, Caillou ¿Qué color prefieres? ¿Azul o amarillo? Quiero el... El... Y los verdes Los verdes, sí Mira, vamos a poner las botas en esta caja de zapatos para que te las lleves a casa Tus zapatos nuevos son muy bonitos, Caillou Y los míos también Sí, pero primero hay que mirar la talla Mis pies dejaron de crecer hace mucho tiempo A ver quién llega a avisar Vas muy deprisa para mí ¡Vamos, vamos, vamos!